Desde Argentina, el aire nuevo, de la música diferente Llegó la bolsa a ferrer mucha orquesta Mucho tiempo lo pensé, el amor de ayer, hoy ya se murió Tus besos ya no saben a miel, ya no te quiero ver Hoy te pido vente, solo vente de mi vida Ya nuestra pasión se ha terminado Siento que el amor se ha machicado Ya nuestro cariño no es el de antes Ni siquiera somos buenos amantes Te pido no, no, no regreses No, no, no mi amor Vete de mi vida por favor Y esta es la bolsa a ferrer Mucho orquesta Música Mucho tiempo lo pensé El amor de ayer, hoy ya se murió Tus besos ya no saben a miel, ya no te quiero ver Hoy te pido vente, solo vente de mi vida Música Ya nuestra pasión se ha terminado Siento que el amor se ha machicado Ya nuestro cariño no es el de antes Música Ni siquiera somos buenos amantes Te pido no, no, no regreses No, no, no mi amor Vete de mi vida por favor Música 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 Música